Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Yo soy Ishtar Freya, te saludo muy cordialmente. Te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube como Ishtar Freya y que me agregues en el Facebook como Ishtar Freya para que podamos estar en contacto y podamos compartir muchos conocimientos ancestrales que llegan a nosotros a través de nuestras bellas cartas del tarot, a través de la astrología y de todas las hermosas terapias alternativas en las que he tenido la bendición de poder aprender, de poder evolucionar, vivir y experimentar. Hoy toca el turno de leerles sus cartas del tarot para marzo a nuestros hermosos Sagitarios. A ver, Sagitario, cuéntenme qué pasa, ¿eh? Hace tiempo que no tengo mucho contacto con Sagitarios y antes eran, pues, un signo que me buscaba mucho para el tarot y así, no sé, últimamente han estado muy ocupados o han estado muy, pues, en sus cosas, resolviendo asuntos, no lo sé, pero no he tenido tanta respuesta ahora de los Sagitarios. Así que, mi querido Sagitario, si me estás viendo, pues, cuéntame, ¿cómo vas? ¿Cómo ha ido todo fluyendo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo tu trabajo, tu vida? Yo aquí veo, mi querido Sagitario, sí, que estás en un momento de introspección, pero de introspección disfrutando, o sea, estás disfrutando de un momento pleno en tu vida, de un momento lindo en tu vida donde estás aplicando toda la experiencia y toda la sabiduría que ya has adquirido con anterioridad y estás viviendo un momento muy pleno. Ahora entiendo por qué de repente los Sagitarios andan muy adocentes, andan muy plenos, muy contentos en su vida, en sus relaciones, en su trabajo, en lo que están experimentando, incluso a lo mejor hasta en un camino espiritual, aprendiendo nuevas cosas, en un grupo de meditación o de yoga, yo los veo muy bien, en un llamado espiritual de alguna manera, ¿no? Acuérdense que los llamados espirituales no siempre son de vamos a ponernos en trance y vamos a hacer un ritual y no, a veces nuestros llamados espirituales tienen que ver con ir resolviendo todos los asuntos de nuestra vida que tenían por ahí una cosita pendiente. Entonces, los veo muy enfocados, Sagitarios, los veo muy contentos, muy tranquilos, muy cansados también, con mucho trabajo, con mucha carga de responsabilidades en su vida cotidiana, pero los veo fluyendo de una manera maravillosa. Así que ni te detengas, tú sigue, 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 avanza porque estás logrando todas las metas que te has propuesto y, por ejemplo, todo lo que tú sembraste hace algunos años, tres, cuatro años, ahorita estás verdaderamente disfrutando de este éxito, de esta buena cosecha y me parece muy bueno que lo compartas, que vayas compartiendo tus bendiciones con la gente que amas, con la gente que te ama. Es una maravilla. Así que, bueno, vámonos directo con tu vida profesional, mi querido Sagitario. Yo te veo con muchos asuntos a resolver y que no puedes terminar uno a la vez. O sea, estás como resolviendo diez temas al mismo tiempo y por eso te ha costado mucho trabajo concretar. Acuérdate que hay que concretar uno, hacerlo y ya. O sea, si nos sobresaturamos, pues también de repente ya no damos lo mejor de nosotros. Entonces, sí me parece que estás en este momento de soltar y de darle prioridad a las cosas. Si de plano ves que necesitas ayuda, no pasa nada, pídele a alguien que te apoye, que te ayude para que esto salga, para que el trabajo se entregue y todo esté muy bien. Esto aplica, pues, trabajando en una oficina o trabajando independiente es igual. Pero sí necesitas poner ese orden de no sobresaturarte en tu trabajo para poder avanzar y para poder descansar. Te veo muy cansado, Sagitario. Así que, bueno, vámonos también ahora con nuestros Sagitarios solteros. Bueno, Sagitario solterito de aquí para allá, de allá para acá, conociendo un montón de personas, saliendo con varias personas, varios prospectos, diferente gente que ha estado llegando a tu vida y que te está atrayendo, pues, mucha felicidad total. Entonces, qué padre, disfruta, mucha fiesta estoy viendo, mi querido Sagitario. Hasta viajecitos, eh, viajecitos cortos. Qué bueno, disfrútalos muchísimo. Creo que vienen muy bien aspectados y que incluso en alguno de estos viajecillos cortos no solo conoces a una persona importante para tu vida amorosa, sino también pudieras conocer a alguien que te puede traer algunas cosas buenas en tu vida profesional. Así que, bueno, qué maravilla. Fluye, fluye, fluye. No te veo teniendo una relación formal pronto, pero sí te veo conociendo mucha gente. Así que es un momento de disfrutar. Tal vez 2017 va a ser, 18, perdón, va a ser así, de disfrutar. En el 2017 tal vez te dedicaste un poco más a otras cosas y en este año es dedicarte más a ti. Y aquellos Sagitarios que tienen pareja, que están casados o que viven con alguien o que no vivan con alguien, pero tengan pareja, yo los veo mucho más estables. Trabajando mucho por mantener una estabilidad, una tranquilidad en el lugar, una tranquilidad en la relación. Los veo trabajando en equipo. Un buen trabajo en equipo de parte de ustedes que los va a ayudar a que puedan cumplir todas sus metas. Ahora, mis queridísimos Sagitarios con hijos. Bueno, tu hijo mayor anda así como observador, ¿no? Como viendo todo lo que está pasando alrededor, cuestionándote muchas cosas. Oye, mamá, esto. Oye, papá, lo otro. Este, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué pasan estas cosas? Bla, bla, bla. Entonces, pues, a darles buenas respuestas, a ser muy inteligentes. Sagitario es un papá maravilloso, muy libre en su educación, pero también como muy real, ¿no? Diciendo siempre la verdad. Entonces, pues, así sigue tu hijo menor. Sagitario lo veo jugando mucho, aprendiendo mucho, disfrutando mucho. Muy pleno, muy pleno porque está también descubriendo como cosas nuevas. Quizás está en este cambio de que entra del kinder a la primaria, o apenas al kinder, o a la guardería, o al revés, está saliendo a la secundaria, puede entrar a la prepa o de la prepa para la universidad, o terminando y graduándose. Entonces, lo veo muy bien. Tú, mi querido Sagitario, en tu salud, híjole, dolores de espalda. Has andado tan cansado, tan agobiado y con tanto estrés y todo, que de verdad veo un gran pesar en tus hombros, en la espalda. Es muy importante que te relajes. Este cansancio crónico no es normal. Está sobrepasándote en tus capacidades físicas que puedes tú manejar. Entonces, no te queremos enfermo. Cuídate y deja que todo vaya avanzando y fluyendo. Acuérdate que el trabajo ahí va a estar, todos los temas ahí van a seguir, pero en cómo nosotros los enfrentamos, ahí está la diferencia, ¿ok? No te satures. Es muy importante, no te satures. Para mí ha sido un gusto y un placer, como siempre, estar contigo, que me estés viendo en el canal. Recuerda que doy consultas personalizadas de tarot o de astrología a través de mi Facebook. Me puedes contactar como Ishtar Freya. Bye.